Chicos, ¿qué creen lo que acaba de pasar? Literalmente, chequen mi cara, chequen mi cabello Acabo de llegar de un día súper largo de trabajo Y pues que me voy llevando esta sorpresa De que me enviaron algo aquí al hotel La verdad no sé qué hay aquí Pero sí, justamente ahorita que pasamos por recepción Nos detuvieron y pues me dijeron que me enviaron Esto que tengo aquí Estoy en shock porque más o menos sé lo que puede ser Este empaque es de una marca pues algo cariñosa Pero pues después de lo del anillo Nada me sorprende aquí en Dubái, en los Emiratos Árabes ¿Qué creen que pase? Ustedes me pusieron en aquel video Que simplemente disfrutar el regalo Que pues que es un simple regalo Y chequen qué hermoso se ve Pero bueno, a lo que venimos el día de hoy Esto la verdad yo no lo he abierto Acabamos de llegar justamente en mi Instagram Les estaba diciendo que fue un día muy pesado de trabajo Y pues vamos a abrirlo ¿Qué dice aquí? Dice Gucci Dice Gucci No sé qué sea, no creo que sean unos chocolates No creo que sea una pulsera No creo que sea unas calcetas Honestamente está pesado Quiero que sepan que pesa ¿Cómo me debería de sentir de que alguien me mande cosas? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Yo estoy en shock Digo, se acepta, ¿no? Se acepta todo Pero, ¿qué pasó? ¿Qué quiere esta persona? Perdón Honestamente No hay ningún mensaje No dice Ey, te veo en tal lugar No me ofrece absolutamente nada No es nada de nada Simplemente Da regalos y ya Y justamente pregunté En recepción otra vez ¿Quién es? ¿Me puedes decir por favor? No, no te podemos decir Simplemente Pues queremos que sepas Que es alguien Pues que tiene Dinero Entonces pues Estoy en Dubai En los Emiratos Árabes Aquí pues hay árabes Entonces yo asumo Que es un árabe Con dinero Fin Vamos a abrirlo esto De una vez por todas Digo, me gustaría saber ¿Quién es para agradecer? O pues también para regresar ¿Ustedes qué harían en mi situación? O sea No sé Vamos a abrirlo de una vez por todas ¿Serán unos zapatos? No sé qué sea No sé qué sea No sé qué sea Pesa Quiero que sepan que pesa Entonces puede que sean No sé Unos tenis Pero miren Gucci Vamos a abrirlo Nadie me está viniendo A reclamar absolutamente nada Después del anillo No ha pasado nada Yo he seguido trabajando Entonces pues Vamos a abrirlo Aquí está esto Y la verdad es que pesa Quiero cerrar los ojos Ay no Dije aquí ya va a estar Bueno, aquí trae papel Trae Viene bien cubierto en papel No sé qué sea A lo mejor puede ser Como un suetercito No, pero es que pesa A ver Vamos a abrirlo Ay Qué bien Lo envolvieron Lo envolvieron Creo que ya sé Qué es Creo que ya sé Qué es Ya salió algo de este lado No manches ¿Quién me está jugando Una broma en Dubai? No creo que alguien Haga este tipo de bromas Tan caras Porque No manches No manches Maggie Es que Maggie está en el baño Maggie está en el baño No manches Voy a llorar No vas a creerlo Miren esto Es la bolsa más bonita que he visto en mi vida Y me parece Si no estoy Si no estoy equivocada Creo que es de la O sea Como de este año Del 2022 Este Este modelo Estoy súper nerviosa No sé qué hacer O sea No hay No hay nada A ver Está totalmente nudo Mira Maggie Mira qué hermosa ¿Qué opinan De esta bolsa? Es Maggie Esta es Tienes que verla Es que Maggie sabe muchísimo de moda Yo la verdad es que Yo me he visto Soy súper Mega básica Esta blusa me costó como un dólar Yo creo Y Y pues yo no sé O sea De marcas pues Necesito que alguien me diga ¿Cuánto cuesta aproximadamente esta bolsa? La verdad es que no tengo idea Mira ¿Qué pasó? Maggie Está bien bonita Esta Esta aquí ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo la compraste? Yo no la compré ¿Cómo? ¿Cuánto crees que cuesta esta bolsa? ¿Es la de Dionisios? Miren Les doy contexto rápido Maggie perdió su celular Ella se perdió el momento En el que me dieron la caja y todo Maggie perdió su celular Ya lo recuperó afortunadamente Porque aquí todos regresan Pero ¿Tú qué sabes de moda? Este es este año del año pasado Esto es New Season Es nueva temporada Esta está cara wey Esta está No manches Como Yo sí sé cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta? Dicen aquí De un admirador secreto ¿Saben qué? Voy a Voy a No sé Me va a explotar la cabeza Chequen qué hermosa está ¡Estoy en perra! ¿Ustedes ¿Qué harían? ¿Se quedan con ella? Pues ¿A quién se la van a regresar? No sé qué hacer ¡La amo! Chequen ¡Tú qué hermosa está! Gracias.